Estamos en la semana motociclo del audio, video y computación, mini componente con CD 69 dólares con 90, TV 29 pulgadas 279 dólares, computadora con monitor 17 pulgadas 149 dólares, hasta el sábado, motociclo a precios de liquidación y en 6 cuotas sin recargo. ¿Qué vas a comprar esta semana en motociclo?